Hola amigos, ¿cómo vamos? Sigo aquí desde mi búnker. Esta píldora la voy a llamar Día de los Enfermos. Bueno, nosotros que trabajamos con los enfermos todos los días de cáncer y ayudamos a nuestros hermanos pacientes, pues todos los días estamos pensando en ellos. El 11 de febrero es el Día de Nuestra Señora de Lourdes, la iglesia todos los días ora por la salud. Todas las misas son de sanación. Ustedes me dan este regalo, miren, nos trajeron unos amigos muy lindos, dice Parroquia Nuestra Señora de la Salud. La gente es muy querida. Estos son donaciones que nos hacen, esto se va a quedar como mascota aquí en Pro de Hogar, porque viene de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud. Vea, para recordarnos que eso, miren, si usted ve detrás mío, allá están los corazones de Pro de Hogar, porque juntos damos más que amor. Bueno, miren, yo creo que esto resume lo que hacemos. Los enfermos, más que medicinas, más que pastillas, más que consultas, más que cirugía, necesitan amor, necesitan acompañamiento. Nosotros tristemente hemos descubierto con amargura que las familias botan los pacientes cuando están enfermos. Qué tristeza, ¿no? Por ahí detrás mío debe haber una frase que escuché en la radio de un médico. Enfermarse es lo más natural, porque somos débiles. Y yo digo, morirse también. El problema no es morirse. El problema es cómo muere usted. El problema no es la enfermedad. El problema es si la EPS, si usted lo acompaña, si usted lo ayuda, si usted le da amor. Jesús dijo, estuve enfermo y no me fuiste a ver. A veces se nos olvida que hay personas enfermas y nunca tenemos tiempo para ellos. Pero para el velorio sí, sacamos tiempo. Bueno, pues ojalá que hoy y siempre hagamos lo que hace este muñequito, vea. El corazón es más grande que él. El lema de Pro de Hogar es, juntos damos más que amor. Ayudemos a nuestros hermanos enfermos. Démosle lo más importante que tenemos. Amor y el corazón. ¡Chao, pues! Amor y el corazón.